¡Qué ajustito se está hoy! ¡Ay! ¡El sol brilla! ¡Los pájaros cantan! ¡Pero si hasta ha venido una pajarita a nuestra terraza! Oye, Mimi, ¿ese pájaro tiene una cara un poco rara? Diría que es más rara que las caras que pones tú. ¿Seguro? ¡Jope, qué susto! ¡Hey! ¡Hola, chicas! ¿De qué os lo he instando? De un pájaro raro con cara de patata. ¡Sí! ¡Esta es la terraza, papi! ¿Papi? ¿Qué te pasa? ¡Ese pájaro es... ¡Papi, papi! ¡El pajarraco más malvado del mundo! ¡Corre! Pero ¿por qué se pone así? Si la opila esa está en la terraza y es imposible que entre a casa. ¡Esto puede que haya entrado! Le abrí la ventana por si la pobre tenía frío. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yo sé, Mimi! ¡Que nos persiguen! ¡Oh, no! ¡La puerta está cerrada por un mecanismo de seguridad súper complicado! ¡Bravo! Tranquila, Dasha. Para conseguir abrir la puerta hay que encontrar los tres huevos de colores y ponerlos en la urna de cristal. Con el peso de los huevos, la placa electrónica que hay debajo de la urna se activará. Y así se abrirá la puerta. Mimi, a veces no sé si eres muy tontita o super lista. ¿Super lista? ¡Encontré la primera! ¿Y la segunda estaba aquí? Solo falta una. ¡La encontré! Vale, genial. Una pájara diabólica nos persigue. Y qué casualidad que todas las puertas están cerradas. ¡No es cierto! Es que tenía mucho miedo de Ophila y he cerrado todas las puertas de casa con un sistema de seguridad de última generación. ¡Síguen! Tengo una idea, Mimi. ¿Cuál es el enemigo principal de los pájaros? ¡Oh, sí! ¡Un concurso de preguntas! Dame cuatro opciones. ¿El mono? ¿El elefante? ¿O el gato? ¡El gato! Por eso abriremos la habitación de Nunu y así atacará Ophila. ¿No? Sí. Pero hay un pequeño problema. El botón para abrir la puerta está... ¡Allí activo! ¡Gracias, Sergio! De nada. Mimi, si tienes que sacar una de tus superideas, ¡es el momento! Tranquila, Dasha. He montado el cedrón para que vuele hacia el botón y así abrir la puerta. ¡Alucinante! ¡Hola, chicas! Por lo que veo, tenéis un problema con una linda panadita. ¡Ven aquí, pollito!